Por séptimo año consecutivo, el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Cerdán y el Hospital General realizaron la captación sanguínea voluntaria en la cual participan alumnos y también pobladores. En México, solo el 3% de la ciudadanía acude de forma voluntaria a donar sangre. José Luis Berriel, encargado del banco de sangre en el hospital, informó que las unidades captadas, luego de ser clasificadas, serán depositadas en el banco sanguíneo de esta ciudad. Muy importante. Dígate que a nivel nacional, la donación altruista de sangre es de solo el 3% de donadores altruistas. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 unidades de sangre que captamos, únicamente el 3% es de donadores altruistas de sangre. Quiero hacerte la comparación con otros países, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Cuba, son países en los que la sangre que captan, el 100% es de donador altruista. Sin embargo, aquí en México, únicamente el 3% es de donador altruista. En total acudieron 50 donadores de forma voluntaria, de los cuales 10 fueron rechazados y se captaron un total de 40 unidades de sangre. Para punto del informe, Fernando Castro, corresponsal en Ciudad Cerdán.